¡Hola a todos! Soy Chuitarnos y bienvenidos de nuevo al Crusader Kings 2, con la serie de Wessex 2. Con la serie de Wessex, repito dos veces, sí, hemos vuelto que haya el Crusader Kings 3, no quiero decir que dejemos esta serie, ya sabéis que a mí no me gusta dejar series a medias ni mucho menos, y la verdad es que iba bastante bien, habíamos adquirido un buen territorio, y además no quería dejar al pobre Sebas, que me recuerde en cada capítulo, que haga un imperio con este personaje, que no le ha quedado mucha esperanza de vida, totalmente cierto, tiene 65 años, por lo tanto en esta época ya está bastante bien, y formar un nuevo imperio que tenemos aquí, 1000 de oro, tenemos 5000, así que esto va por ti Sebas, vamos a crear el Imperio de Inglaterra, el Imperio Británico, bueno no, perdón, el Imperio de Inglaterra, el 21 de junio de 1060, no ha habido ni la batalla de Hastings, y ya tenemos un imperio creado que está aquí, y eso que no hemos podido pacificar todo el territorio de las islas, pero bueno, no creo que quede mucho, y bueno, si recordáis, como siempre, muchas gracias por los comentarios y el cariño, por ejemplo, Sebas, ¿no?, que me decía lo del Imperio, y si recordáis en el anterior capítulo, pues tampoco estuvimos haciendo así, a grandes rasgos, no es importante, simplemente estamos, de hecho para un momento, estamos sofocando de revueltas y esas cosas, lo primero que vamos a hacer es pedirle paz, ofrecer paz al payaso este, y este también, y así ya no hace falta ni asediar todo. Muy bien, pues, como habéis podido ver, jodere, jodere, lodere, no, más bien no es jodere, es lodere, jodere, la chet, es mudo a coño, lodere, el filósofo de Inglaterra, el emperador, se ha convertido en emperador a los 65 años, no está nada mal, obispo, príncipe de Inglaterra, vale, sí, y este, mariscal, que se convertirá en, en futuro emperador también, bien, vamos a volver a casa, vamos a volver a nuestros territorios, y ahora lo que hay que planear es que, vale, tenemos el imperio, ojo, que no había, claro, que no le había dado, no había cambiado de color, el rojo al roja, no, el salmón, más bien, no, el roja es el que teníamos con el imperio, el de, el de Baviera, me informa el duque Morkar, ha venido a Wessex, y ha solicitado audiencia para rendirme homenaje, como dice la tradición, está bien que pase, duque de Morkar, sonríe educadamente, y salió el reciclante del juramento, mi reino, es raro encontrar a una persona cuando veas de tan imparción, nos alegramos de tu visita, ¿cómo nos llevamos, tú y yo? Es un vasario poderoso, me alegro de tu visita, no pareció exigente feliz con mi respuesta al juramento, vaya por Dios, ¿ves? yo que pensaba, digo, buah, pues este es, es tal y pascual, pues vamos a hacerlo más formalmente, no, resulta que era un campechano, pues joder, también mala suerte, bueno, ¿qué pasa? que como ya tengo de esto, ya venís aquí a tocarme las narices, como tengo un imperio, bueno, no pasa nada, vamos a acabar con vosotros, mira, de hecho ya se están, bueno, se están pegando, voy a reclutar las levas de York, 500 hombres, pues no es mucho tampoco, no nos vamos a engañar, pero se han pirado, por lo tanto, vamos a dejar las levas de York en York, tengo mi ejército regular, mi séquito, como se llama aquí, aceptar, negociar con siglo, no voy a negociar un nabo, o sea, que vengan ellos y nada, bueno, me refiero de la comida, me refiero a la hortaliza, mira, voy a levantar levas de por aquí, levanta 48 hombres, insuficiente, y levanta 62 hombres, sigue siendo insuficiente, voy a mandar las tropas aquí, porque macho, es que no puedo sacaros las castañas del fuego, siempre a mi querido, ah, que soy yo el señor de estos territorios, bueno, entonces tengo que defenderlos con uñas y dientes, claro, evidentemente, bueno, no hay mucha tropa en el norte, no hay mucha tropa, no nos vamos a engañar, voy a volver a levantar la milicia, yo me imagino a los de York, bueno, así, así una campaña corta, no sé qué, no, que el rey os vuelve a llamar, y joder, otra vez que pesado el tío, el emperador, emperador, lo dere, y otra vez que pesado el peñazo, y Josip, bueno, se levantan los caballeros de la orden, los templarios, se levantan a luchar contra los paganos, y han salido bastantes caldados, oh, oh, sarpullido rojo, no, hombre, no, Demetrio, vale, acordaros de utilizar esta cataplasma en evolución para las noches, la santa virgen solo nos ayudará, no estoy seguro de que he hecho nada, no, pero lo ha hecho bien, y nos dice, la virgen nos, o sea, está bien que le razéis, pero usa esta cataplasma, chato, y yo, vale, vale, ya han llegado las levas de York, que son unos 500 hombres, tampoco es que nos volvamos aquí todos locos, pero con estas tropas serán suficientes, pues le ha durado poco el imperio, eh, vale, que así sea, bueno, pues Patrick, pues acabo de heredar un tesoro del rey Loder, habrá que tener 10 mejores, señor, me dicen los guardianes antes de continuar, lamentamos molestados con esto, pero no sabemos si no nos, puede que haga, alguien le eche un ojo por motivos sentimentales, una pérdida, me parece bastante inútil, no, 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 me lo quedo por motivos sentimentales, era de mi padre, el primer emperador de Inglaterra, que le ha durado nada y menos, murió de estrés severo, a ver, tampoco nos volvamos, madre mía, que vaya geto que tiene el colega, eh, y la de esto no veas, y el heredero es el príncipe Ederberg, está gordete el nene, que es, ah, es aciclamiento, y la señora es también aciclamiento, adúltera, a ver, cuidado con eso, eh, no queremos bastardos en el reino, y si los queremos que sean útiles, eh, supondremos que podemos acabar con ellos, ¿no? Joder, si tiene hasta un, o sea, hasta un caballero templario, hay un caballero acorazado, hombre, tengo 46, 43 caballeros, eh, a ver, ¿qué pasa? se ha recibido, eh, el rey de Bohemia, quiere que me, quiere que la case con mi medio hermana, que es una genia, ah, es verdad que era una genio, rechadar, eh, y aquí, eh, no sé qué, con el, de esto, ¿cómo, cómo, cómo queréis todos, eh, ahí no pretendía el título, ¿cómo queréis todos a mi, a mi de esto, eh, sois unos weirdos, a mi, a mi genio, porque no por otra, no la quieren por otra cosa, porque es una bastarde, pero la quieren por mi genio, por de esto, vale, a ver, el consejo está descontento, porque, 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 porque sí, aquí no hay puesto poderoso, así que vamos a poner a este, eh, el mariscal, vamos a poner a este, el mayordomo, vamos a poner a, este me acuerdo que, era que dijimos, eh, sí, pero no, supongo que este, pretendiendo al título, ¿quién es mi hermano? Es mi primo, es que tiene buenos stats de comandante, voy a poner a este, de maestros de espías, vamos a poner al obispo, déjame buscar un buen maestros de espías, que quiera unirse a mí, de esto, aquí, de todo el mundo, sí, eh, sí, ay, perdón, pues vaya mierda, no, no, espera, de todos, Ibrahim, cortesano de Orania, Andalusí, Muhammad, Célive, está bien, lujurioso, pero Célive, está bien, no me gusta que haya esta dualidad en ti, 23, vamos a invitarlo a la corte, Ibrahim, tiene bueno, tiene buena pinta, vale, a ver que venga ya, acepto aquí, va bien, pues el último, el maestro de espías, primo, si vas a estar así todo el día, no vas a estar muy de esto, eh, o sea, yo esto lo tengo clarísimo, ah, bueno, si está cediendo ahí, me da igual, hemos disuelto, disuelver la unidad, y todas las levas, vale, no, o sea, esto son las, esto son la tropa, la tropa, la tropa buena, joder, el ejército, que vuelva a casa, escoge un carácter, ¿cómo está mi querido linaje ahí a tope? eh, pues no es nada del otro mundo, eh, no nos vamos a engañar, voy a tirar por negocio, administración por negocios, últimamente el hospital de Wen, ha visto un aumento cantidad de gente, que busca alimento y refugio, en su estado apenas pueden proporcionar, los alimentos necesarios, ¿podría ser una buena oportunidad, para causarme una impresión? haré todos los preparativos, y tanto que sí, el, el, el gobierno dará todo el, el des, toda la pasta que pueda, hay, ¿libería de los humedos en el ciudadano, hará que la vida, mucho más fácil, y ahora las cuestiones, ¿cómo presentar el regalo, es un regalo de vuestro emperador? Dios lo he hecho elegible, el reino proporcionado a los donativos, opinión de vasallo, lo hago por el pueblo, uh, esta es buena, ¿cómo vamos de prestigio? no vamos mal, el reino lo ha dado, ha sido, ha sido el reino, y esto me recuerda, que no estoy coronado, organizamos una ceremonia de coronación, solo el papa puede coronarme, a ver si, puedo hacer que el papa me quiera, eh, no buscar directamente, la santa sede, la coronación, ofender al papa, vamos a buscar al papa, y si no, pues le van a dar por el culo, ya está, vale, eh, de esto, ambición, vamos a hacer amigos, o vamos a ver, ver el reino prosperar, me parece bien, what, porque hay el, el de esto aquí, no sé, ah, no sabía que era feo, ah, no, era el aciglamiento, era el, era, era el, el hijo, cierto, que te has casado con, tú, ah, no, pero es, octredes de, de mi dinastía, que es, duquesa de, sí, es verdad, que la casé con los mercianos, vale, que tenemos aquí, mi hija, de Inglaterra, varonesa, regente, nombrado, viedo, vale, 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 mi hermano, rey de Inglaterra, y de Irlanda, what, espera un momento, que se ha repartido el reino a, a partes, o como, que ha pasado aquí, imperio Inglaterra, reino de Wessex, ducado, vale, se ha repartido esto, de una forma un poco extraña, pero bueno, no pasa nada, 185, adelante, 51, excesivo, para lo que ofreces, empieza a meterme gente, en el complot, incluido, mi esposa, que le matará, evidentemente, a mi hermano, porque, ¿qué ha pasado con la ley? aparte, es igual a la nación, tenemos que, tenemos que cambiar esto, emperador, antes de reconocer, divino el trono, deberá volver a poner, bajo las urnas, aquellas tierras, inicia una guerra, antes de conocer, vuestra derecha, divino el trono, debéis volver a poner, bajo control, papal, unas tierras italianas, que ahora poseen, contra nuestros deseos, un gobernante malvado, transcribiendo, claramente, el acuerdo sagrado, entre el emperador Pipino, y el papa Esteban II, o sea, ya no es que, yo pensaba, que iban a hacer, lo típico de, es que, no está, bajo la santa sede, no, no, ahora es diferente, ahora lo que quiero, es que yo, me meta en guerra, con, el duque Gregorio de Ferrara, que tiene, musulmán, pacto defensivo, contra Hispania, vale, y está bastante, en guerra, tiene reclamaciones, tiene títulos, tiene aliados, lo que me interesa, es saber si tiene aliados, no, no, parece que tenga aliados, tiene diplomacia, tiene defendiéndose, y hostil, y musulmán, pacto defensivo, contra Hispania, je, muy bien, pues tendréis vuestras tierras, papa, el camino a la vista, debo insistir en los derechos, y reclamar estas tierras, y voy a, enviar, que rama voy a enviar, aquí, hay un grupo de carpinteros, apoyamos a los carpinteros, en direcciones, por supuesto, honraré, hombre, ya que yo, mando el ejército, pues que menos, que, que me apoyéis, ya que la guerra, es por mi interés, voy a levantar, estas levas, solo estas, y ya está, pero, ¿qué coño? o sea, a ver, a ver, a ver, o sea, me excomulgan, pero estoy, mientras tanto, ayudando al papa, es que no tiene sentido, no tiene sentido, o sea, pero, pero, ¿qué pasa, tío? o sea, pero, ¿vosotros lo entendéis? porque yo no lo entiendo, eh, voy a levantar aquí, ¿cuántas tropas puedo? hay conversión, por fin Dios llegó, vale, 4.000, incluso lo iré yo en persona, pero, o sea, es que es absurdo, tío, es absurdo lo que acaba de pasar, pero bueno, no es algo como excomulgado, ¿no? ah, sí, 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 sí que está excomulgado, estupendo, ¿qué pasa si solo he levantado mis levas? ah, no será por los barcos, será por los barcos, no me digas más, embarcar el ejército, el camino más corto es aquí, es absurdo, tío, y a costa de quién, de la de, de mi prima, con el rango le pongo el papa, qué fuerte, tío, me parto, ha sido absurdo, según ella crece, voy a aprovechar, si hay que sea ambiciosa, mi pequeña bastarda, ¿qué podemos mejorar aquí? no podemos mejorar nada, lo que tengo que mejorar es la tecnología, voy a emitir una mierda, a ver, ¿a quién más podemos meter en el complot? 11%, enviar regalo, de 53, me parece bien, de 36, me parece bien, tengo dinero, así que adelante, sultán de Aquitania, rechazar, no, dejadla, vale, estos 10.000 hombres, que se embarquen aquí, en Provenza, evidentemente, como no, tenía que ser, pero qué fuerte, tío, o sea, me han, me han, me han excomulgado, mientras estoy, o sea, mientras lucho por el Papa, me han excomulgado, es que me parece absurdo, tío, absurdísimo, pero bueno, 10.000 hombres atravesando los Alpes, voy a tener un desgaste, un desgaste voy a tener, por cierto, Ghost Patrick, te vienes muy arriba, peleando aquí, también te digo, me pone otro general en medio, tío, me da igual, pero pon generales, no puedo acabar, por el complot, no, bueno, pues vamos a pelear, la flota de barcos aquí, y ya cuando acabe, la vuelvo a reclutar, porque está siendo un desgaste, bastante importante de dinero, madre mía, tú, qué fuerte, ha sido absurdísimo, este huésped, tío, es más pesado, pero tío, 2.000 hombres, con la broma, hay un grupo de carpinteros, apoyar a los carpinteros, de nuevo, madre mía, madre mía, madre mía, joder, he perdido la mitad, he recibido la orden, vale, la mitad del ejército lo he perdido, por el desgaste, a ver, que sí, que llevar 3.000 hombres a los Alpes, nos, anda que también, comandante mejorado bien, bueno, a ver cuando lo matemos, si lo matamos, bueno, pues nada, esperar de nuevo, vale, mi maestro espía, se ha muerto al final, la ha matado, si, murió excesivamente, por orden de la duque, él, de Essex, mira que me lo ha dicho, que me quieren matar, y yo, nada menos, y sí, sí, lo he metado, lo he metado, hombre, a ver, no puedo contratar un muerto, eso desde luego, this is, vale, 39, envía regalos, no, envía regalos no, coño, invita a la corte, no vengas a por mí, vale, acepta inmediato, eso es bueno, resulta que no le caigo bien, tú, ¿por qué? sí, la verdad es que es comulgado, no me está ayudando a nada, o sea, estoy peleando por el papa, vale, mi olispo, una víbora venenosa, muerto mi mariscal, muerto mi mariscal, a muerte natural, a la edad de 67, bueno, la de la quinta de mi padre, ¿no? así que, en parte es lógico, vale, 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 estupendo, justo lo que queríamos, resolver todas las levas, porque al fin y al cabo, yo soy el rey de Inglaterra, es que no sé por qué, se ha dividido en el de esto, lo cual, esto me recuerda que tengo que, pensar en, en blindar el de esto, tú, voy a levantar, las levas de por aquí, me sabe mal, pero es que, joder, una pena se hay levas, es increíble, yo voy a poner las pilas, porque nos revienten, guerra de avasallaje, Ghost Patrick, no veo yo, que estés por la labor, de pelear, así que quizás, quizás, vas a dejar de mandar ejércitos, porque te has puesto gordo, y tampoco es plan, necesito más comandantes, búscate un amigo o algo, y mientras tanto, necesitamos nuevos comandantes, los buscaremos del reino, también de nuevo, ahora buscamos, guerreros aquí, Kunik, invitar a la corte, sí, este está muy mayor, este está muy mayor, este está muy mayor, joder, a ver, la idea es conseguir gente, que sea, joder, todos los mejores, tienen más de 50 años, parricida, no me inspiras mucho confianza, pero tienes 15 de combate, así que invitar a corte, también, y bueno, va, este también, tú, es que es ortodoxo, ¿estás conmolgado? no, deja, deja, ya los dejamos así, ya está, vale, 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 vamos a poner nuevos comandantes, aquí, 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 y aquí, y la cosa no va muy bien, porque la gente me odia bastante, es también porque aquí se están matando, que da gusto, y esto es que he perdido una cantidad de tropas, el teletransporte de los ejércitos, el de los comandantes, eso siempre mola, tío, les caigo muy mal a todo el mundo, porque estoy escomulgado, y porque no estoy coronado, y por un montón de cosas más, pues veremos qué pasa cuando, gane el título, si no gano, claro, también, pero, o sea, me refiero al combate, aquí tenemos un problema, porque el capullo este, que es de, ah, no, esto es del reino de Estonia, tienes territorios en, si tiene territorios, bueno, acepto, vamos a aceptar, porque luego ya, las guerras serán por otra cosa, vale, ahora viene el pedazo de ejército, que esto es lo que me preocupaba, mmm, ¿qué tiene? Arqueros, caballería pesada, 78, infantería pesada, me supero, infantería ligera, le supero, no, estamos igual, tiene muchas tropas, eh, legeran 200 y pico, va a pegarme, va a pegarme, y la voy a, voy a perder, a no ser que mis comandantes, den un vuelco, un vuelco a la situación, voy a perder, la conversión de pomerania, que conste que le he ayudado, espero que esto, una buena moza, se arroje en los brazos, no puedo resistirme, corte un sabio famoso, solicitando audiencia conmigo, ya dice, que ha habido historias, de como mi familia, siempre ha ofrecido un refugio seguro, y patrocino a los eruditos, por supuesto, es bienvenido, pues he ganado el combate, pues no sé, bueno, he ganado por los comandantes, M, ah, gracias, vale, ya no estoy de esto, además hemos ganado el combate, joder, de la noche a mañana, cambio todo, joder, tío, o sea, es que, he que comulgarme, pero, ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa? ¿cómo es tan fácil excomulgarme? Es que no lo entiendo, lo juro que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, o sea, te lo juro, o sea, os lo juro que no lo entiendo, o sea, me sacan del excomulgo, me vuelven a excomulgar, ¿por qué? Joder, no tengo mala piedad, es que, es que, tío, es increíble, y encima son conocidos y familiares, tío, qué asquerosos son, ostras, tío, es que si no hay forma, joder, tío, y se me muere, tío, murió de muerte natural a los 48 años, de que, pero qué muerte natural, ni qué niño muerto, y ahora el emperador, sí, pero el rey de Inglaterra, ¿quién es? y este, el rey de Irlanda, y el heredero soy yo, bueno, vamos a empezar con lo de siempre, joder, joder, tío, ha durado nada, tío, nada ha durado, madre mía, tío, pero qué fuerte, bueno, pues aquí no me va a apoyar nadie, ¿por qué? no sé, tan malo soy, madre mía, la que se ha liado, vale, vale, puestos en el consejo de nuevo, joder, es que hemos tenido dos de esto, de la noche a la mañana, eh, qué desastre de, porque son tan desastrosos, muchos de los que tengo, el bastardo este, es gracioso, porque estaba luchando en una coronación, y aún seguimos así, y sin comandantes ni nada, qué está pasando, tío, ostras, lo voy a decir muy claro, o sea, lo de hacer imperio ha sido lo peor, que he hecho, porque claro, es que se están heredando los territorios, como les sale el, del nabo, joder, tío, fue con carácter, pues voy a poner también a mi estación, pero vamos, y vamos a intentar aquí, Duque, y ellos usurpando territorios, tío, es que es increíble, a que no se, no, no, no sé, quién tiene el título rey de Inglaterra ahora, qué está pasando, este es un cachondeo, en serio, mi mayordomo, Mira, este será más fácil de matar Supongo Si es un bastardo A ver, enviar un regalo de 25, vale No, enviar un regalo de 52, joder Enviar un regalo de 56 ¿Y a él no le puedo quitar el título? Uff Bueno, como es joven aún está a tiempo Aún puede Primero tengo que conseguir el de Inglaterra Y luego ya, pero joder Qué mierda las luchas, tío En serio La prevención está de paz No iba a salir luchando La administración tardía Pero es que claro, es que No sé Tengo que mirar esto Porque joder Impero absoluto hereditario Sí, bueno Pero el título del rey de Inglaterra Tiene que ir unido a él Porque si no Pierdo más del poder Tengo tres mil hombres No tengo los mejores comandantes Pero Si no peleo aquí Bueno, he ganado Aceptar Vale Lo he retirado Los echamos del territorio O sea, ofrecer paz He ganado varias veces ya O sea, no voy a rendirme Bueno, pues nada pues Me lo voy a pasar de puta Vamos a recuperar las levas Canavera de tesoro ¿Qué? 158 Me parece bastante Aceptable ya Vale 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 Quiero contratar un médico También Claro, es que te ha metido Te ha quitado el territorio Ah, claro Porque también el rey El rey en Escocia Se había perdido Hace poco llegó a Wes Este hombre A quien los pedidos Apodan el sabio Por lo visto Está pendiente Ahora se ve de inmensa Y todo Vale A ver Vento 28 Un genio Sí, sí Y 200 Le pago Vale Canciller La mochao Ponemos a Joder No vamos muy sobrados De personajes Pero claro Es que es eso Si voy perdiendo Los Los de esto ¿Pero qué coño Es esto, tío? O sea Os lo juro Que no lo entiendo No sé No lo entiendo Mira, sabéis que Lo vamos a dejar por aquí Porque os lo juro Que no entiendo Cómo me pueden estar Escomulgando Cada dos por tres O sea O sea ¿Cómo lo consiguen? O sea Yo intento Escomulgar Y se vuelven locos Y conmigo O sea Es una locura En fin Sabéis que Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y ya sea Le podéis dejar Un like Y si me ha gustado Suscribidos Sol Que no hay que seguir Viendo Más Crusader Kings 2 Con Wessex El Imperio de Inglaterra Que Es Imperio sí Pero estoy perdiendo El Reino de la Gabas por tres No sé Es una locura Tengo que hacer algo al respecto Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima